Gobierno de Yucatán, presenta Hola, ¿qué tal? Asesana, muy buenos días. Me da mucho gusto poderte saludar y acompañar a todo el auditorio con información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen en las últimas horas en gran parte de la República Mexicana. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, la temperatura será de 23 grados para esta tarde. Seguimos hablando de condiciones de cielo soleado que prevalece para el jueves, inclusive para todo el fin de semana. Aquí en la capital sigue el tiempo muy estable, dominando el sol, temperaturas frías durante las mañanas con valores mínimos de 6 y máximas de 23 grados centígrados. Nos vamos a la Ciudad de Monterrey, temperatura de 20 grados el día de hoy, un ambiente fresco, bastante seco, con mucho sol dominando. El pasivo prevalece para el jueves y el viernes no hay cambios hasta el fin de semana. Nuevamente, otro sistema frontal va a traer nubosidad con áreas de lluvias y el ambiente frío. 9 con 14 será la temperatura por ahí del sábado en Guadalajara. 26 el día de hoy, condiciones de escasa nubosidad y no espera ningún cambio en la Perla Tapatía. Siguen las condiciones de escasa nubosidad, temperaturas mínimas de 6 a 7. Excelente fin de semana también para la Perla Tapatía con valores máximos de 26 a 27 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia el centro y el sur del país. En general, condiciones de cielo soleado estarán presentes el día de hoy. Las temperaturas, el termómetro estará marcando de 24 a 25 en Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca. De 26 a 27 en Morelia, Cuernavaca. Nuevamente, las temperaturas cálidas para las playas del Pacífico con valores de 32. Nos vamos a León. 27 condiciones de cielo soleado. No hay cambio para lo que resta de la semana. Nos vamos a Puebla, 23 la temperatura, un ambiente fresco que prevalece durante esta tarde y así también para el jueves y el viernes. Mínimas de 4, máximas de 23, esperando condiciones de cielo soleado. En Toluca, el día de hoy, una temperatura gélida. En las primeras horas de la mañana, el termómetro se recupera muchísimo para esta tarde con una temperatura de 21 grados centígrados. Seguimos hablando de condiciones de cielo soleado. Jueves y viernes con valores de 1 grado y máximas de 22 solamente. Nos vamos hacia el sureste del país. En general, condiciones de cielo medio nublado prevalecen, inclusive también para el oriente del país. Nos vamos a los termómetros. El día de hoy en Poza Rica, alcanzando una temperatura de 26, 24 en Jalapa, 28 en Veracruz, 30 en Tuzla. La probabilidad de alguna lluvia de forma ocasional persiste para Cancún. En esta tarde, la temperatura estará marcando los 28, de 28 a 30 para gran parte de la península de Yucatán. Nos vamos hacia el norte. Condiciones de escasa nubosidad. Solamente un cielo medio nublado para Chihuahua y en Monclova. Temperaturas en Chihuahua, Acuña y Piedras Negras entre los 13 y los 15. 23 en Monclova. Mucho sol en la zona del altiplano con valores que marcan de 19 a 20 grados para esta tarde. Condiciones de cielo soleado, al menos en Nuevo Laredo. Medio nublado en Victoria y en el bello puerto de Tampico con valores que oscilan entre los 20 y los 23. 20 para Reynosa. Nubosidad variable, igual que para Houston. La temperatura se mantiene ligeramente fría con un valor de 15 a 16. Medio nublado para San Antonio con una temperatura de 14 grados. Nos vamos a Tijuana. 16 la temperatura el día de hoy. Condiciones de cielo soleado que prevalecen también para el jueves y el viernes. Hasta el momento no esperan cambios mínimas de 4 a 6 y máximas de 18 grados centígrados. Nos vamos a Juárez. 10 la temperatura el día de hoy. Condiciones de cielo medio nublado. Inclusive las temperaturas por debajo de los 0 grados estarán dominando por ahí del viernes ya fin de semana. Y las máximas solamente entre los 8 y los 12 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenos días.